32.077 es una Ford Ranger, modelo 2011, color blanco, esta nueva presenta daños en parte delantera, dañando cofre, salpicadera, presenta daño en marco radiador, suspensión, ring, ring y llanta con daño, base de amortiguador aparentemente también con daño, cofre, parrilla, cuenta con su batería, cuenta con su batería, cadena de distribución con daño, radiadores, aparentemente sin daño en radiadores, computadora, cuenta con su computadora, marco radiador con daño, marca buen nivel en aceite de motor, continuamos con costado lateral izquierdo, derecho perdón, puerta delantera aparentemente con daño, presenta daño en la puerta de boltero, puerta trasera, sin daño, el toldo presenta daño, presenta daño en toldo, caja batea, no presenta daño sin caja batea aparentemente, puerta de boltero, puertas, puertas, cajuela y defensas sin daño, está en aparente, son detalles en pintura, calavera del lado izquierdo con daño, no presenta daños en caja batea, presenta una bolladura, puertas, aparentemente sin daño, vestiduras con tela, no presenta una bolladura, puertas, aparentemente, parte delantera, asientos con daño, vestiduras, ambos asientos delanteros, transmisión estándar, este original de agencia, no presenta daño en el volante, ni en el tablero, salpicadera derecha con algunos de esa pintura, y si presenta daño, perdón, salpicadera, es el...